hola qué tal mis queridos amiguitos de youtube hoy vamos a hacer o bueno vamos a hacer una explicación de cómo instalar el zombie plague o el zombie skype para nuestro servidor de counter-strike source primeramente vamos a necesitar un par de cositas de los foros oficiales de aliens modders y vamos a ver todo específicamente cómo vamos a instalar y configurar directamente en nuestro servidor así que vamos allá principalmente señores vamos a necesitar lo que es el foro o bueno vamos a necesitar lo que es el tuyo original encontrado en ayer modders voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan descargar directamente desde la página oficial muy bien este es un zombie es un plugin del zombie reloj a 3.1 la versión 3.1 hecho por hecho por rivik este es un plugin súper bueno directamente es súper súper bueno ya lo he probado en diferentes servidores en las construcciones que he hecho principalmente creo que este es un plugin súper pero súper bueno tiene muy buenas metáforas tiene manuales tienen códigos podemos cambiar muchas cosas podemos cambiar los modos el tema de las armas y muchas cosas más principalmente este plugin es súper bueno si es que quieres armar un zombie plaga este es súper perfecto si quieres armar un zombie skype este plugin te voy a dar demasiado si también tiene contabilidad con el beat rico y el beat wax muy bien señores para hacer el tema de la instalación vamos a irnos acá directamente lo primero que necesitamos es instalar el meta mod que ya lo hemos instalado en la anterior vídeo y nosotros hemos instalado la versión 1.10 que es la última versión que hasta en la actualidad hay del source mod y el meta el y las extensiones sdk hot 2.0 eso ya viene directamente cuando lo hemos descargado todo directamente viene eso viene los códigos de la fuente los repositorios si quieren verlo directamente tiene complementos extra estos complementos extra por ejemplo por ejemplo vamos a hacer la traducción para que podamos verlo permitir el tema la interna por ejemplo inversión de clases efecto de granada jetpack mira el láser esto ya es su complementos aparte claramente que esto yo no lo voy a enseñar a instalar porque estos son complementos que bueno a mi gusto no son tantos no me gusta mucho en algunos que otros complementos por ejemplo el tema de granada comentar más las granadas eso para mí es perfecto muy bien para el tema de descargar o en un momento instalar tenemos que darle acá un clic y automáticamente se nos va a descargar el zombie reloj a 3.1 una vez descargados nos va a dejar este archivito en winrar muy bien señores vamos a crear una carpeta y vamos a llamarle zombie reloj y vamos a meter directamente el zip en esta carpeta vamos a abrir directamente la carpeta vamos a elegir derecho extraer aquí vamos a esperar un momento a que me cargue la computadora porque saben que tengo una computadora que no es tan buena y el momento de grabar creo que se satura demasiado las fps es más que ya tengo el contra abierto para el tema de que me vaya cargando todo muy bien vamos a esperar un momento a que nos extraiga y nos va a traer todo esto primeramente nosotros vamos a tener que si quieren leer pueden leer todo esto que viene las licencias las notas las imágenes y un manual de cómo hacer la instalación directamente destacar este archivo ya no nos sirve y vamos a hacer la instalación primeramente vamos a ir directamente la reda add-on si van a ver que acá tenemos todo la configuración del servidor directamente desde el download para poder descargar todos los models si quieren cambiar un tipo de model desde acá lo pueden hacer pero si tienen que poner también en su ftp no en su base de l para que los usuarios pueden descargar tenemos lo que es el plugin tenemos la script si quieren hacer el activo la traducción el texto link pueden hacerlo desde acá y lo que es lo que es este la cima del texto en la traslación las traducciones para acá lo pueden hacer directamente traducciones si quieren ustedes traducir todo esto pueden hacer la traducción pero evítense en estar eliminando por ejemplo estos códigos o estos valores porque es principalmente donde el plugin agarra información y si ustedes lo eliminan directamente puede ser que sufra muchos fallos el plugin muy bien vamos a hacer la instalación directamente vamos a agarrar estas cuatro carpetas y vamos a irnos directamente a nuestro archivo nuestro servidor que hemos creado anteriormente en el primer episodio vamos al servidor base en el servidor base vamos a irnos a la carpeta strike recuerden y acá vamos a pasar nuestros archivos señores vamos a pasar nuestros archivos vamos a moverlo a la carpeta strike directamente a mí seguramente me va a pedir el tema del reemplazo porque he tenido que probar el plugin para que no vea ningún tipo de fallos y a ustedes tenerle un buen contenido sin ningún tipo de problema muy bien una vez que ustedes hayan colocado todo el tema de la configuración vamos a tener que iniciar el servidor para poder completar todos los cambios y nos genere todas las fgs correspondientes lo hemos dejado así normal como lo hicimos en el anterior episodio vamos a esperar un momento a que nos descargue a que nos dará el servidor vamos a esperar un momento una vez que el servidor ya haya iniciado vamos a irnos directamente al sea nuestro contra strike vamos a vamos a iniciar sesión recuerden cómo lo conectamos barra connect en la consola y colocamos nuestra dirección ip vamos a ustedes directamente nos va a poner a descargar todos los archivos por ejemplo yo como vuelvo a repetir ya iniciado a mí ya no me van a mandar a descargar ningún tipo de archivo ningún tipo de problemas esto se hace porque estamos entrando como un tipo de usuario por ejemplo vamos a entrar y directamente vamos a ver que ya se ha instalado lo que es el zombies que por ejemplo si compro una fb van a ver que me dice que el arma está bloqueada van a ver dice el arma flashbang está restringida y el arma está restringida como probamos si el servidor está corriendo correctamente en este caso vamos a tener que instalar lo que es el los botes zombies por ejemplo ya me infecté ahora soy un zombie y van a ver que el servidor ya está correctamente funcionando pero bueno por ejemplo vamos a hacer un tipo de pruebas con un plugin llamado este servidores para tu bot y se funciona de la siguiente manera vamos a ir directamente a la consola van a ver que dice que el día tema del tema de los plugins el tema de only shit bueno ya estaba probando un par de plugins porque un servidor privado por ejemplo si yo coloco ahora bot a 7 me va a agregar un bot voy a grabar varias veces suficiente van a ver que directamente ya va el servidor va a iniciar va a decir que de quién es el creador o quién es este el 3k de traducido todo esto muchas gracias a franos que ha hecho la traducción es una súper traducción está traducida 100% al español el tema del servidor estaba promista sumamente funcional está perfecto siento que no hay ningún tipo de problema ahora bien vamos a elegir esta parte pero no tiene ningún problema de fps vamos a escribir ahora z admin y en el set admin desde acá nosotros podemos manejar todo el panel directamente por ejemplo nos vamos a multiplicador de clases vamos a elegir equipos por ejemplo el gestionar de armas la restricción de armas por ejemplo si yo le doy en autorizar todo tipo de armas el flashbang es book singularmente todo estará permitido ahora por ejemplo si yo le doy a ver vamos a retos un poquito ahora si yo lo viven en gestión de grupo de impacto acá también podemos modificar si tiene que vea por la cabeza y se mata por la cabeza el gestión de zombies y quien puede ser humano quien puede ser zombie por ejemplo si un humano pues son virtuales con un control de admin forzar un set spam o forzar un set a tele y vamos a retroceder directamente y tenemos esto que es ya las clases temporales o todo el servidor completamente en este pequeño panel como ingresamos acá muy fácil sólo colocamos secta market y disculpen z menú disculpen z menú y ya tenemos directamente este menú por ejemplo si en el set a mar que podemos comprar varias cositas el zhp para mostrar el tiempo el tema del hp etcétera el set spam y todo lo demás muy bien ahora ya como ya sabemos un poco cómo funciona el o ya como tenemos todo por ejemplo vamos a ver un ratito vamos a buscar un pequeño zombi vamos a buscar un zombi porque ya casi todos están contagiados vamos a buscar un zombi por aquí por ejemplo acá tenemos un zombi miren directamente si yo disparo por ejemplo me sale me sale el gozado porque he tenido que agregar un par de plugins para ver si lo mataba o no por ejemplo y esto es como les he dicho en el anterior vídeo todo esto es prueba y error es por el puro prueba y error el tema de probar si es que funciona o no voy a hacer que me infecte y van a ver que cuando se termina la romba dice zombies way que significa que los zombies han ganado esto es igual cuando ganan los humanos o cuando ganan los zombies directamente muy bien ahora bien vamos a desconectarnos vamos a apagar el servidor vamos a darle record en kit y el servidor automáticamente se apagar vamos a irnos directamente ahora nuestro servidor base vamos a irnos al strike addons source contra strike y ahora nos vamos a ir al zr que es el software rembloat vamos a irnos a la player class disculpen vamos a ver voy a abrirlo con el notepad plus para no tener ningún tipo de problema muy bien vamos a irnos directamente acá y desde acá ustedes pueden modificar todo directamente todo por ejemplo en la vida de los zombies cuando viene por ejemplo el primer rango que tenía es el zombi fast el primer rango por ejemplo son portables entre características que tú puedes escoger por ejemplo en si está habilitado que sí si es para ti no qué grupo si está por banderas este día por ejemplo si tú pones zombi vip y acá debes poner por ejemplo uno de desprender lo de ponerle que sí y acá pones en la letra a porque la que significa reserva slot que son únicamente para los bits ahora bien por ejemplo en la parte de acá también podemos cambiar este es el alza miel es igual mismo el sony faz la vida por ejemplo si yo le pongo veinte mil quinientos cuando nosotros incidencia del servidor el zombi faz va a iniciar con esa vida por ejemplo eso me mutate por ejemplo acá que nos dice acá tenemos de la vida el tema del impacto el speed por ejemplo si nosotros ponemos 500 este son iba pero recontra va a ser un corre caminos y es así esto todo esto ustedes lo pueden cambiar ahora se me dicen mira yo tengo un modelo y yo quiero cambiarlo cómo puedo hacerlo muy bien en esta parte donde por ejemplo en la parte del zombi clase yo no me gusta por ejemplo el zombi que se arrastra no me gusta ese model lo podemos cambiar directamente desde acá ustedes ponen el model ponen en la ruta tiene de poner model player la ruta y deben poner cómo se llama el archivo esto directamente lo borran por ejemplo vamos a hacer un ejemplo tengo en la carpeta models la carpeta se llama gta 42 y un bajo 23 acs que es una carpeta muy conocida y son bien test por ejemplo son bien son bien la fix punto ml mdl y por ejemplo este es un modelo esto es un modelo zombie claramente que esto lo tiene que colocar directamente en lo que es su carpeta en su carpeta de modelos para que no tengan ningún tipo de problema le dan en guardar le dan en guardar y directamente al momento de iniciar el servidor ya estaría con este nuevo cambio recuerden muchachos se recorren muchachos que cada vez que quieran hacer configuraciones ustedes pueden serlo directamente desde acá por ejemplo head cuánta vida puede tener a mí por ejemplo este es el de admin humano admin sólo los admins pueden tener esto por ejemplo dice este aunque si sean default que no y tiene el tema de los flags y esto es sólo para los admins por eso que tienen temas flags ahora bien por ejemplo dice que si tiene efectos la humanidad si tiene un monidad o no el tema del el tema del jet o sea la vida si tiene regeneración si le pones a uno va a tener generación si le pones dos para tener regeneración de dos si tiene bonificación de bonus por vamos a hacer una matanza cuánto de speed tiene si tiene block knock y si tiene un splix y por ejemplo si es que él salta si va a tener ventaja o no muy bien señores esto es el plugin completo le está haciendo el nano review ahora bien si ustedes por ejemplo como les expliqué en esta parte ustedes han cambiado el tema del el tema de un model ahora ustedes tienen que también cambiarlo en el tema de las descargas porque porque nadie va a saber que el plugin se va a descargar así que ustedes en la parte de acá van a tener que poner el plugin por ejemplo en este caso en este en este caso donde están usando esa y disculpen donde están usando está acá están modelos en este caso acá está el modelo ustedes van a tener que cambiar desde acá el tipo de modelo ustedes lo van a tener que cambiar y tienen que ser varias cositas para tener que hacer el cambiar una vez que ustedes lo han cambiado acá ustedes deben poner el nombre del modelo materiales para que el plugin vaya perfectamente si quieren hacer más cambios el tema de los clases ya expliqué un poco las clases las clases del memesis y es que tienen activado el modo memesis cuánta vida tiene el memesis por ejemplo en el modo principal de memesis 1 tiene el m6 tiene 64 mil de vida yo recuerdo que ayer lo probé con 640 mil no sé por qué me hicieron mica los bots no entiendo muy bien por qué y acá está la restricción por ejemplo si ustedes ven que al momento de iniciar el servidor no les gusta que vea una restricción de armas ustedes desde acá directamente lo pueden cambiar por ejemplo vamos a buscar lo que es el flash van con su que el flash van con el tele social y el golpe de knife acá está acá está miran restricción de fault acá lo pueden cambiar simplemente le dan a no y directamente esto ya va a funcionar correctamente en este caso por ejemplo restricción de fall yo lo voy a quitar que no porque no me gusta que esté con restricción le voy a poner que no e igual acá el smoke granar también le voy a poner que no no me gusta restricción y el mb peor todavía no me gusta la restricción muy bien señores esto es así de esta manera por ejemplo ahora vamos a volver a iniciar el servidor claramente que esto acá no lo voy a no lo voy a cambiar porque no tengo ningún tipo de modelo modificado y vamos a iniciar una vez que hagamos hecho todos los cambios vamos a iniciar no es directamente nuestro servidor para completar todos los cambios ahora por ejemplo nosotros hemos colocado que no vean por ejemplo vamos a ser 16 conectados no vean ningún tipo de fallo al momento de abrir y claramente que no vamos a tener ningún tipo de problema ahora bien ahora si nosotros nos dirigimos en esta parte vamos a colocar en esta parte vamos a colocar directamente la ip va a ser directamente para conectar con el pegamos la ip vamos a conectarnos el servidor nos descarga todos si es que tenemos más cosas no descarga y ahora voy a agregar lo que son los bots para hacer la prueba recuerden lo tengo solo para pruebas porque nadie se va a agregar a mi servidor privado directamente puede darse unos par de bots sólo era un 6 bots nada más y ahora por ejemplo vamos a volver a iniciar podía reiniciar lo que son la ronda ahora por ejemplo si ahora compro la granada turista ahora van a ver que ya no me sale el mensaje si compro granada de humo peor ahora ya está todo directamente desbloqueado porque lo hemos hecho cambiar en la configuración muy bien señores esto es todo lo que nos ofrece este gran plugin ustedes ya recuerden que pueden cambiar todo si es que les gusta o no si es que quieren la pantallita de autogeneración el tema de la selección uber light y entre otras cosas por ejemplo el zombie spawn el z clase por ejemplo acá tenemos las clases como les dije acá está el zombie classic fast mutated y el evanix ustedes claramente que lo pueden cambiar todos ustedes a su gusto pueden poner el zombie de velocidad son vital y ustedes lo pueden cambiar a su gusto ya creo que esto ya está directamente explicado por ejemplo acá tenemos el tema de la tele de transportación por ejemplo ahora si me voy al seta marker podemos ver la configuración actual van a ver que esta es la configuración el tema de la configuración de armas el auto compra si ustedes quieren que todos compren lo mismo le dan el auto compra el set a tele el set a spam ahora si no vamos al menú de admin forzar un set a tele forzar un cepa spam y entre otras cosas muy bien señores estos tienen para investigar muchísimas cosas tiene muchas por muchas funciones en este tema del zombie zombie este zombie escape zombie plague este es el plugin principal que todos usan en todos los servidores señores principalmente este plugin lo van a encontrar en el servidor n1 de el primer se en el top 1 en el servidor top 1 de hay disculpen que no me acuerdo el servidor y van a encontrar este en el top 1 mira por ejemplo y lo que me este plugin lo van a encontrar en el top 1 de empire se mal no me acuerdo disculpen no sé el nombre no me acuerdo el nombre este servidor lo van a encontrar en que mejor dicho todos los servidores funcionan bajo el zombie reload y si ustedes tienen el plugin o de vip de rico esto es sumamente perfecto señores esto es demasiado perfecto van a ver que lo hemos matado y miren cómo se ve directamente muy bonito sin más que decir señores este vídeo llegó a su fin esto es el plugin principal que todos usan y yo les traje acá con este gran y hermoso plugin sin más que decir señores este vídeo llegó a su fin muchísimas gracias a todos recuerden qué configurar no sólo hace para traducciones sino que tener que hacer también traducciones hacer muchas cosas por ejemplo acá vamos aprendiendo poco a poco con todos ustedes mis amigos todos estamos aprendiendo poco a poco nadie se va a adelantar y si vamos a aprender a crear plugins muchísimo mejor de entre todos vamos a matar el tema porque ustedes me van a decir mira porque no aún no inicia el zombie inicio a los 45 segundos esto lo pueden cambiar directamente pueden poner también que salga la voz de a los 10 segundos pueden cambiar todo esto ustedes ya les he dicho pueden cambiarlo por ejemplo no hay el tema de daño por caída si yo me caigo no hay nada de daño todo pueden cambiar por ejemplo ya inició el tema del zombies escape el zombie plague si ustedes ponen un mapa de zombies plague ponen varias cosas municiones pueden crear directamente el zombies plague donde es el zombie donde es el zombie vamos a buscar directamente el zombie ustedes pueden poner pueden cambiar pueden poner traducciones ya creo que les he dicho en varias ocasiones también así que veo mucho apoyo en este vídeo voy a enseñarles a cómo instalar el vip de rico pero voy a tener que pedir permiso porque no sé si es un plugin de paga la verdad no sé si es un plugin de paga si es un plugin de paga voy a tener que comprarlo y voy a tener que hacer la traducción hacer muchas traducciones y enseñarles a ustedes directamente nada más que decir hoy nada más que decir señores este vídeo llegó a su fin muchísimas gracias a todos yo soy chocito de y esta es la explicación de el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo de hoy te recuerda que también pueden cambiar el tema de la munición sin más que decir señores muchísimas gracias a todos y nos vemos chao chao y y y y y y